Loco Dile a tu jeba que no me ande llamando Ella me llama, me llama y me llama La chica me llama, me llama Me dice que siempre me quiere en su cama Ella siempre es mi princesa En la cama siempre ella es mi dama Me dice que quiere, me dice que ya Pero le digo veniste pa' acá Que esta noche la voy a levantar Y acá buscándola sabiendo ya Porque la chica me llama Ella me dice, ella me dice que viene el eclipse Ella me dice la voy a buscar Y yo esta noche la voy a devorar Porque sabe que te digo que en la cama Es que sabe que yo te lo digo que me llama Me llama, me llama, me llama, me llama Esta noche yo le pego nalgada Vente conmigo hagamos el amor Esta noche tu estarás con calor Vente aquí yo te digo de todo Es que sabe que soy tu gatito Tu eva me llama Tu eva me llama, tu eva, tu eva, tu eva me llama Le quinto la gana, le quito la gana Ella aquí eres de noche y mañana Tu eva me llama tu eva me llama Tu eva, tu eva, tu eva, tu eva me llama Le quito la gana, le quito la gana Ella aquí eres de noche y mañana Ya sabe que te digo siempre en la discoteca Yo vengo a tirar, yo tengo mi estilo Yo estoy de mente, baby te va a gustar Escucha mi tema, mi gati, mi loca Comiénzame a llamar, tengo el efectivo que aquí te provoca Pues siéntame ya, ya La chica me llama, me llama, me llama Me dice que siempre me quiere en su cama Ella siempre es mi princesa, en la cama siempre ella es mi dama Me dice que quiere, me dice que ya Pero le digo veníte pa' acá Que esta noche la voy a levantar Ya que buscándola sabiendo ya, ya Baby tú me llamas, ah, ah Conmigo tú te vas, ya, ya Siempre te voy a dar, ay, ay De lo que me llamas, ya, ya La chica me llama, me llama, me llama Me dice que siempre me quiere en su cama Ella siempre es mi princesa, en la cama siempre ella es mi dama Me dice que quiere, me dice que ya Pero le digo veníte pa' acá Que esta noche la voy a levantar La chica me llama, me llama, me llama Me dice que siempre me quiere en su cama Ella siempre es mi princesa, en la cama siempre ella es mi dama Me dice que quiere, me dice que ya Pero le digo veníte pa' acá Que esta noche la voy a levantar Es que buscándola sabiendo ya, ya Taca, 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 taca Ya llegó baby el que te pone demoniaca Yo siempre tengo lo que tú quieras Baby aquí tengo lo que tú llamas la faca Tú eres mi gata Tu comportamiento me manda a la galaxia Mueve la maraca Yo me quedo loco, me llama si me arrebata Que me llama, me llama, me llama Me dice que siempre me quiere en su cama Ella siempre es mi princesa, en la cama siempre ella es mi dama Me dice que quiere, me dice que ya Pero le digo veníte pa' acá Que esta noche la voy a levantar Es que buscándola sabiendo ya, ya Oye, Alexis Toflow Y enseciendo la calle Así mi estudio El que te pone loca Y te pone a bailar Suena, suena, suena